8 y 34, vamos a conversar ahora con el señor Martín Pérez Monteverde, el expresidente de CONFIP. Lo que hemos visto pues es una movida política, es un adelanto de lo que va a ocurrir en el proceso electoral. Quien ofrece más, quien es más generoso en palabras y en sueños, y al mismo tiempo quien hace más demagogia. Entonces, aquí hemos visto que hay un cambio de curso curiosísimo en el Congreso, y que es lo que ha determinado primero que la Comisión de Energía y Minas apruebe por 11 votos a favor y 3 en contra, en entregar el lote 192 para su explotación por Perú-Petro, o Petro-Perú. Y luego, hoy día en el Pleno se va a tener que resolver, pero todo parece indicar que en verdad la corriente es siempre llanamente creer que se puede hacer un acto demagógico, siendo que se crea un problema más en esta situación. Bienvenido, señor Martín Pérez Monteverde. Gracias, Raúl. No sé si lo he explicado suficientemente, pero el hecho es que estamos ante un dilema cuyas consecuencias políticas y sobre todo medioambientales y económicas también son complejas. Sin duda, sin duda. Creo que has entrado muy bien en la conversación, porque la primera preocupación que tenemos es lo que ha sucedido ayer en la Comisión de Energía y Minas. Yo veo con preocupación cómo hoy día los candidatos que están en carrera, y es evidente que el Fujimori Ritmo tiene, el Perú Posible tiene, y Pedro Pablo Kuczynski están en carrera, han de alguna manera apoyado a tomar una decisión política, política en una empresa del Estado, que es de todos los peruanos, más allá de la decisión lógica y razonable que la propia empresa decía yo no puedo, no tengo capacidades técnicas, no tengo capacidades económicas, no tengo capacidades financieras. Y entonces, no importa, nosotros los políticos, los candidatos, te decimos tú hazlo. Es decir, estamos tomando una decisión política para una decisión empresarial. Ese hecho es absolutamente inaceptable en un momento donde nosotros como país tenemos una desaceleración, donde tenemos déficit fiscal, donde tenemos reducción en el presupuesto, por ejemplo, de salud para el próximo año, tenemos un fenómeno del niño, donde no resolvemos los problemas de seguridad ciudadana. O sea, realmente creo que es una posición facilista, es una posición poco responsable. Y donde hay tres actores... Respecto a este tema. La pregunta es, perdón Ricardo, la pregunta es, ¿no es eso lo que pasó en Petrobras? ¿No es eso lo que pasa en PDVSA? ¿Que son las decisiones políticas las que pasan por encima de las decisiones económicas, razonables en las empresas estatales? ¿Queremos eso para el Perú? ¿Queremos tener una CPT de teléfonos? Donde tener un teléfono era un lujo. Un lujo inalcanzable. ¿Queremos seguir, perdón Ricardo, con esta gran eficiencia estatal en las empresas de agua? Donde en Juliaca tienen seis horas, donde Amazonas tienen dos horas de agua. Esa es una pregunta absolutamente relevante. Y la segunda posición que a mí me preocupa es, en medio de una protesta popular, en medio de este nuevo modelo disruptivo, donde hay un pequeño, pequeño grupo que quiere conseguir algo y que ya aprendió cuál es el modelo. Y ese modelo es, sal a la calle, utiliza la violencia, no dialogues porque siempre vas a sacar algo más. Entonces, los candidatos le están diciendo a esos pequeños grupos, señores, ese es el camino para conseguir más. Esas dos situaciones son absolutamente preocupantes para el futuro de los próximos dos meses. El gobierno a sí mismo se ha inhibido, ¿no es cierto? Dice, ese es un tema del Congreso, yo no me hago cargo del asunto. Y yo creo, Raúl, ahí que la posición del primer ministro, de la ministra, ha sido absolutamente clara. A mí lo que me da, de alguna manera, un poco de temor es, ¿cuáles serán las consecuencias de la posición de la bancada de gobierno respecto a este tema? Porque el Ejecutivo efectivamente tiene una posición, el Ejecutivo ha publicado un decreto supremo donde se ha recogido este contrato ley. Y hoy día la bancada está tomando una decisión en el sentido absolutamente contrario. Entonces, creo que esto puede tener y puede desencadenar en una situación política no deseada para todos los peruanos. Lo que necesitamos es menos inestabilidad política y más esfuerzo por reencontrarnos con el crecimiento. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a lograr si es que, para justamente explicar cómo técnicamente Petro Perú no podía hacerse cargo? Se decía, solo tiene financiamiento, si es que hay capacidades técnicas, para o la refinería de Talara o la exploración de ese lote. Como estamos en la refinería de Talara, no podemos atender ese lote. ¿Se va a dejar atender la refinería de Talara? Luego, ¿qué vamos a hacer? Otra señal pésima, me parece, para el inversionista privado de afuera, que le estamos reclamando que regrese y ponga su dinero nuevamente en el Perú. Tenemos un contrato firmado ya con una empresa y ahora, ¿cómo vamos a hacer para decirle que eso ya no va? Además de la señal política tremendamente mala de que la violencia consiga resultados muy rápidamente. Comparto tu preocupación, Ricardo. Y además, hay que decir lo siguiente. En la memoria de Petro Perú, se consigna que el año 2014 perdió 94 millones de soles. Pero además se perdió, teniendo unos ingresos que, digamos, no le correspondían. Porque hemos visto cómo el precio de los combustibles no han bajado en función de lo que ha caído el precio internacional del petróleo. Es decir, se ha estado ayudando a través de la famosa banda de precios a que haga caja, a que tenga más ingresos. Entonces, Petro Perú financieramente no tiene la capacidad. Y por otro lado, el Estado nunca ha sido un buen cuidador del medioambiente cuando ha entrado en estos temas extractivos. Lo que tenemos en Loroy es consecuencias en Tromín. Hace unos meses veíamos en un programa periodístico los niños del petróleo en Cuninico, donde hubo un derrame y para remediarse contratan niños. ¿Y quién es el responsable del uniducto? Petro Perú. ¿Dónde están entonces mis amigos ambientalistas que se olvidan de que esta situación puede ser terrible? A ver, la discusión de quién debe manejar los recursos naturales yo creo que va a entrar en campaña otra vez. Y va a entrar fuerte. Porque la gente siente que cuando baja el precio del petróleo su gasolina y su gas no bajan. Porque finalmente las promesas de Humala quedaron suspendidas y se han generado expectativas en estos años. Lo deseable sería que una decisión como la que ha tomado el Congreso y como la que probablemente va a tomar esta tarde sea producto de un largo debate en la que las ideas sean claras, en que las posturas sean claras. No hemos visto eso, Martín. Lo que hemos visto ha sido yo me trepo al carro que más me conviene para ganar votos rápidamente. ¿Tú crees que, más allá de que si eso es responsable o no, es efectivo en términos electorales? No. Te lo pregunto porque además has sido político también. Yo creo, yo como ciudadano estoy cansado de ver cómo los políticos se acomodan en función de cómo sopla el viento. Y si hoy día hay un desfase, hay una separación entre la población y los políticos, es entre otras cosas por esas actitudes. Yo estoy convencido de que ni el Fujimorismo, ni PPK, ni el Perú Posibilismo obtendrá un voto de esto. Ahora, la gente va a aplaudir que les hayan dado su voto, pero no les van a devolver ese voto. Totalmente de acuerdo. Ayer el único que festejaba era el señor Dahmer. Y él con convicción, y me parece correcto, que él es coherente con su posición. Así es. No es coherente con los demás candidatos y las agrupaciones políticas. Es decir, Raúl, la constitución del 93 de Alberto Fujimori reconocía, número uno, el rol subsidiario del Estado, que lo compartimos. Absolutamente estamos de acuerdo. Número dos, la estabilidad jurídica de los contratos de ley, que no puede ser modificada por otra ley. Yo creo, Raúl, que hay un giro electoral facilista para salir bien en la foto. Eso es preocupante. Y esto recién empieza. ¿Cuántos conflictos sociales que siempre se dan en época electoral van a empezar a surgir y todos van a recibir la misma respuesta de candidatos asustados? No tengo duda de que esto es el inicio y va a ser la semilla para que otros grupos que quieran tener determinadas posiciones y acceder a algunos beneficios, lo hagan. Lo que sí creo que tenemos que leer bien es, necesitamos poner en agenda de debate nacional las necesidades de la Amazonía. Es una zona siempre postergada. Y entonces aquí lo que hay que invocar a los candidatos es a que presenten sus propuestas de desarrollo de la economía. Fundamentalmente, salud, educación, infraestructura... Pero hay que decir otra cosa muy concreta. Y es que, desde el punto de vista de la opinión pública, tendría que estar mucho más presente también el sector empresarial. Y no haciendo cosas como lo que ha pasado con Tía María, que ha habido hasta una desinteligencia con eso de la oferta de los 10 millones, que no quedaba muy clara. Es decir, ¿estamos convencidos que los sectores económicos productivos están presentando bien la posibilidad de lo que tú has llamado este reencuentro con el crecimiento? ¿O parece a veces que son posiciones sumamente egoístas e interesadas en defensa de sus propios intereses? Y así lo suele traducir gente del gobierno. Diciendo, bueno, los empresarios quieren hacer que salgan las cosas como ellos quieren, pero nosotros tenemos otros deberes, en fin. O sea, si se trata de una cruzada nacional para poder entendernos, también debiera efectivamente el sector empresarial y el sector intermedio, y en fin, mucha otra gente, hablar. Y contar y decir cuál es su posición. Porque es indudable, y tú lo has mencionado también, que la Amazonía ha sido manejada de una manera absolutamente equivocada y sobre todo indecisa. Yo creo, Raúl, que lo que necesitamos como país es ponernos de acuerdo y ojalá esta campaña electoral sea el momento para hacer un pacto país. O sea, yo veo con cierta, no quiero decir pena, pero vamos a ponerlo en positivo. Veo una enorme oportunidad para que el acuerdo nacional, donde estamos todos, empresarios, políticos, trabajadores, realmente hagamos un entendimiento respecto a qué es lo que queremos para el país. La Amazonía tiene unos retos enormes que no tiene otras regiones del país. Tenemos que dotar la infraestructura. Se está avanzando en electrificación. El anterior gobierno regional ha dejado una deuda enorme a este gobierno regional. Y entiendo que esa es una de las preocupaciones del gobernador regional. Es decir, me estoy quedando sin plata. Esto, necesito terminar proyectos. No voy a poder pagarle a 600 personas que están en mi planilla en el CAS. Se han incorporado nuevos 1.300 profesores. Profesores, es atendible las necesidades que puedan plantear ellos para Loreto. Eso es atendible. Pero no se puede tomar una decisión de, como yo quiero esto, dame el otro. Ahora, también es cierto que hay que decir es, evidentemente hay un juego entre el Frente Patriótico y el gobierno regional. Y yo no sé a quién ha votado por los representantes del Frente Patriótico o de los Frentes de Defensa que aparecen en cada una de las regiones. Nosotros, como peruanos, y en este momento me sumo como si yo fuera un ciudadano de Loreto, hemos votado por el presidente regional. El presidente regional sí tiene la responsabilidad de conducir su región. Si nosotros, como empresarios, vamos a determinar área, es en función también de las capacidades y la infraestructura y la competitividad. Y ahí, gran parte de la responsabilidad la tiene el gobierno central y los gobiernos regionales. Ayer recibí una llamada de Huancayo, de un inversionista que está haciendo un centro comercial. Y entonces me pide ayuda y me dice, Martín, ¿tú puedes interceder para que esto avance? Entonces, es un centro comercial. No estamos hablando de una mina, no estamos hablando de un pozo de petróleo. Estamos hablando de algo que lleva a modernidad, que va a beneficiar a todos, digamos, los ciudadanos de Oancayo. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con el país. Lo que he repetido más de una vez, Raúl, es, por favor, déjenos invertir. O sea, lo que nosotros necesitamos es invertir, poder invertir más. Y las condiciones de confianza, que son condiciones, que son resultado de las acciones de gobierno, tenemos que también ir revirtiéndolas. O sea, no es que hay una decisión corporativa de hacer tal o cual cosa. Los empresarios queremos invertir, generar empleo y bajar la pobreza. A mí, Raúl, lo que me preocupa es estas dos situaciones que se dan. Uno, es que hay un facilismo, hay un oportunismo, que creen algunos candidatos que van a sacar provecho político, y yo personalmente creo que no, que sea, de alguna manera, ha tomado una decisión política por encima del directorio de Petro Perú. Por encima de las capacidades reiteradas que no las tiene Petro Perú, y que luego estamos estimulando un modelo disruptivo, que va, desgraciadamente, a continuar a lo largo de los próximos años. Bueno, pues muchas gracias al señor Martín Pérez de Monteverde. Es una señal importante en la que estamos lanzando, y ojalá hoy día se pueda entender un poco más claramente la situación que se ha creado en el Parlamento. Gracias, Raúl. Muchas gracias.